En principio, este gobierno está trabajando de cara a las necesidades de toda la población y sobre todo de los más vulnerables. Acabamos de leer y mirar en las imágenes lo que venimos haciendo y no estamos trabajando para las encuestas, que son importantes, tomarlas en cuenta, pero las respuestas no están en los números de estas encuestadoras, sino están allí en la población peruana. Y cuando dije en la libertad que el gobernador era el papá de la libertad y yo era la mamá de los peruanos, me refería a lo que acabo de decir hace unos instantes, señorita de Canal N, de trabajar denodadamente con ese cariño de madre. ¿Qué mamá no trabaja poniéndole todo el esfuerzo para que le vaya bien a su hijo? Ese es el cariño que le quiero poner para trabajar con los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Gracias por la pregunta. Gracias.